Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo con algo un poquito diferente pero lo vi en una tienda de animales y me moría de ganas de traerlo aquí y enseñárselos y es esto. Viéndolo así probablemente no sepan lo que es porque yo cuando lo vi en la tienda tampoco sabía, me quedé un rato mirándolo. Seguramente conozcan las típicas cajitas que venden en el súper de la marca Royal para hacer tarta Oreo, tarta de queso y todo eso que te vienen con sobres dentro para hacerlo en casa. Pues este es muy parecido pero para conejitos. Son de la marca Bunny y son una especie de galletitas que en vez de dársela directamente pues la tenemos que hacer nosotros, me pareció bastante original cuando lo vi en la tienda así que lo quise traer. La información que te pone en la caja es que es 100% vegetal, que es para hacer en casa, cookies que son galletitas y aquí viene el sabor de las galletas. En la tienda también vi sabor a zanahorias si no me equivoco y alguna otra, yo cogí esta porque fue la que más me gustó, que aquí te pone que es de pétalos de caléndula y flores de color de rosa y aquí te dice que necesitas 100 mililitros de agua mineral, produce 90 galletas y te viene dentro un cortador de galletas gratis y ya por detrás te vienen las instrucciones para hacerlo como podría ser un postre normal de casa. Esto lo compré en una tienda de animales aquí de Tenerife que es bastante grande y creo que me salió unos 7 8 euros más o menos, me pareció un poquito caro al principio quizá pero pone que da para 90 galletas así que en realidad da para bastante y ya me dejó enrollar así que vamos a hacerlo. Cuando abrimos la cajita y sacamos lo que ahí dentro vemos sólo dos cosas, una bolsita y un molde de metal. El producto en sí se parece a la textura de la harina más o menos como están viendo en pantalla y además viene este molde metálico en forma de estrellita para poder hacer la forma de las galletas. Bueno vamos con la preparación que es bastante sencilla, abrimos la bolsa y echamos el contenido en un bol y una vez dentro le vamos a añadir los 100 mililitros de agua que a simple vista parece poco pero es suficiente para toda la mezcla. Después cogí una cuchara para poder aplastar la mezcla y darle cierta consistencia y seguir mezclando hasta que quedó como una pasta como pueden ver. Una vez mezclado puse en la mesa un poquito de harina para que no se pegara la masa al ponerla sobre la mesa al igual que haríamos con la masa una pizza por ejemplo. Y bueno cogemos la masa la ponemos en la mesa y la empezamos a aplanar. Como no tengo rodillo en casa primero la planeé un poco con la mano y después con un vaso pero no es lo más recomendable si tienen un rodillo utilicen el rodillo. Más o menos le fui dando forma y lo fui aplanando hasta que quedó de medio centímetro de grosor más o menos y el siguiente paso es el más divertido porque tenemos que utilizar el molde para cortar la masa. Lo vamos haciendo poco a poco con calma y vamos haciendo cada vez más estrellas y para desmoldar las galletas simplemente quitamos el sobrante, las cogemos con unas espátulas y las ponemos en la bandeja del horno. Esto lo fui haciendo poco a poco con toda la masa hasta llenar la bandeja. En este caso a mí me dio para unas 60 galletas, no 90 como pone en el paquete pero 60 son bastantes. Una vez coloqué todas las galletas en la bandeja puse el horno a precalentar a unos 160 grados más o menos. Y una vez caliente metemos la bandeja por unos 45 minutos más o menos. En este caso yo utilicé un temporizador porque soy un desastre y sé que se me hubieran quemado. Cuando pasaron los 45 minutos saqué la bandeja y esperé que se enfriara un poquito. Y después fui despegando las galletitas del papel de aluminio. Si les digo la verdad no esperaba que salieran tantas galletas de aquella masa porque parecía bastante pequeña pero miren salieron 60 y la verdad es que son bastantes. Las dejé enfriar un poquito sobre la mesa como están viendo y finalmente cogí un tarrito de cristal al que le puse una etiqueta que pone galletitas como están viendo para meterlas y conservarlas mejor. Además el tarrito de cristal no solo sirve para conservarlo sino que le da un toque bastante mono. Y aquí está el resultado final. Pues nada, ya tengo las galletitas hechas. Son muy fáciles de hacer y además a los que les guste la cocina pues les va a gustar hacer esto. Y si no te gusta cocinar pues creo que es mejor que las compres ya hechas para no perder tiempo. Las guardé en este tarrito de cristal para que se conserven mejor y en el paquetito pone que se les puede dar de una a dos chuches al día así que se las voy a dar a probar. Vamos a ver la opinión de los enanos. ¡Gracias! 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 ¿Sabe que están ahí? ¿Qué? ¿Me puede sacarla? ¿Me puede sacarla? Y se la mete en la jaula Pues nada, las galletitas han sido un éxito Oreo está buscando más Voy a cerrar esto antes de que se acaben todas ¿Qué pasa mi amor? No, no te voy a dar más ¿Qué? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? Él sigue buscando por si acaso ¿Qué que pasa? Así que estas galletitas están más que aprobadas La verdad es que se las recomiendo Porque les han encantado a los enanos Como ya les dije, yo lo compré en una tienda aquí en Tenerife Pero si encuentro alguna página web que lo vende Se los voy a poner abajo en la descripción, así que mírenlo Así que nada, espero que les haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!